en el día de hoy estamos aquí en villas de vágala y vamos a entregarle la casa su primera vivienda a la profesora gillem quien pues ha confiado en nuestra gestión en nuestra asesoría en este hermoso proyecto pues y también invertir en la primera vivienda profesora aquí le entregamos sus llaves esperamos pues que el producto haya sido de su agrado nuestra asesoría y gracias pues por la confianza que ha depositado en nosotros para tan importante decisión bueno estoy muy agradecida que sabe bien que este es una de las primeras metas que tenía en mente más que todo por las niñas y bueno agradecida también con usted por su tiempo y por haberme asesorado listo muy agradecida gracias bienvenida profe